esto me está diciendo que giro a la derecha pero yo no sé si es a la derecha o no yo juraría que no yo juraría que es un recto no sé me la he jugado en el último momento sí porque por aquí no vamos a ninguna parte ok vamos a 30 35 kilómetros por hora no sé si será muy rápido muy lento porque no entiendo las señales de tráfico a mí me parece que voy rápido la carga va a ir bien vale ya que estamos ahí vamos a guardar la partida por si acaso sobre escribir la partida por si acaso descarrilamos pues ya saber que aquí hay que frenar que se acercan curvas realmente la curva las curvas más cerradas están después de éstas en esta curva a cuánto voy a 60 vamos a dejar de aplicar potencia 8 igual es 80 que puedo oír y aquí que pone 7 bueno 70 aquí tenemos el río aquí venimos a la curva está vamos a dejar de aplicar potencia por si las moscas porque no me fío este es el freno del tren completo y este es el freno de la locomotora aquí que pone no hay nada y aquí me dice 10 10 y luego más adelante 9 pues entonces le damos candela no vamos a correr todo lo que a ver todo lo que da aquí dice 9 y hay una señal rara y que no sé qué quiere decir bueno yo voy a 60 ahí estamos pasando esas curvas y ahora sí la siguiente es una curva ya importante a la derecha yo creo que la última señal era un 9 ahora igual me dice algo más bajo de un 9 no bueno vamos a darle un poco de candela un 7 vale pues un 7 podemos ir bien no a ver por dónde vamos dónde vamos que no me veo todavía no hemos pasado la curva además es una curva sobre sobre un puente será esta la curva peligrosa hombre yo creo que voy rápido voy a 60 fácil mira mira esta curva se cierra se cierra se cierra se cierra pero la pilló igual la podía haber negociado a 70 como decía la señal aquí viene la otra curva 70 era la última indicación vamos a poner el ventilador que hace mucho calor perdón por decir tonterías bueno sigue esto sigue saturando ahí vamos a bajarle un poco ahí en el oves vale entonces estamos ya casi casi que llegando ahora viene un cruce vamos a ir aminorando me dice 10 5 vamos a frenar porque no sabemos lo que viene me está diciendo 6 bueno yo voy a ir a 6 o 40 o por ahí y aquí me está diciendo de girar a la derecha pues supongo que será la derecha no bueno vamos por ahí vamos a aplicar algo de freno si es por ahí vale y ahora vamos a ver esto que nos indica nos indica que tenemos que pasar B tenemos que pasar C y hasta D eso creo vale quieto no te pares eh a que tú eres capaz de pararte ahora del todo ok a ver que tenemos por ahí no tengo ni idea pero ahí delante veo unos vagones que no me gustan nada así que yo creo que por donde voy a ir por aquí vale estoy yendo hacia esos vagones es que ni siquiera veo los raíles a ver no me voy a meter aquí que suerte yo creo que de pura suerte encontré oye encontré el paso y esto esta me la puedo llevar vale no sé donde estoy imagino que en la en la B ahora tendría que pasar la C ¿no? bueno igualmente voy a ir más despacio porque no veo por donde voy vale vale voy por aquí esto no sé lo que es esto era la B si la bahía B B3O la O será no sé no sé lo que significa la O vale ahí veo que hay una topera no sé si terminará aquí esto es que no veo por donde van las vías tío con tanta hierba vale yo creo que me voy a tener que detener aquí vale esto no va a ninguna parte vale 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 es que no hay 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 bueno vamos a la vamos a la y A ver si es que no va a ser esto el pueblo A ver, ¿dónde está? Esto es O-W-N Ah, no, es que era por aquí, mira, ¿ves? Era este, G-F Claro, es que me he equivocado Me equivoqué Era G-F Y no O-W-N Vale, pues hay que darle para atrás Venga, muchachos Bueno, no pasa nada, te puedes perder Conduciendo un tren de mercancías No está prohibido Ok Venga, pues nada Ponemos la luz delantera En rojo Y tal Damos marcha atrás Quieto Liberamos freno Ahí estamos Quieto Joder, no hagas esas cosas, tío Hazlo despacito, así, suave Eso es Y ahora vamos en la otra dirección ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.